Alfredo Adame enfurece, cuelgan nona afuera de su casa ofreciendo clases de karate. Alfredo Adame, polémico conductor de televisión, una vez más está en controversia. Esto en medio de que Gustavo Adolfo Infante indicara que el conductor es quien ha orquestado una campaña de desprestigio en su contra. ¿Qué pasó ahora? Resulta que afuera de su domicilio colgaron una manta en donde se burlan de él y filtraron datos personales. Mediante redes sociales se comenzó a difundir un video en el que Alfredo Adame descubre que afuera de su domicilio le colgaron una enorme manta en la que aparece su número telefónico con un mensaje. Con imágenes de él, tirado en el suelo, con uniforme de karate, en la manta se anuncian clases de karate a un precio bajo. Patadas de bicicleta, carazo a botella y desplazamiento con sillas con el experto en artes marciales en San Alfredo Adame, no aceptes imitaciones, se lee en la manta. Como era de esperarse, Alfredo Adame se molestó por lo ocurrido, pues además filtraron datos personales, por ejemplo, su número telefónico. Hijos de su put, madre, cabrón, pusieron hasta el teléfono, indicó Alfredo Adame visiblemente molesto. Hasta el momento se desconoce quién colgó la manta y si procederá legalmente.